Encuentro informa. En Jalapa de Díaz, una mujer de 32 años, cuyo parto se adelantó por lo menos tres semanas, tuvo que parir al interior de su vivienda, auxiliada por sus cuatro hijos. Uno de ellos fue a solicitar auxilio a los vecinos. Otro ayudó a recibir al producto. Para que Asunción pudiera dar a luz, tuvo que apoyarse de sus cuatro hijos. Al filo de la oscuridad. Por fortuna, el parto resultó un éxito y el bebé llegó al mundo sano y salvo. Una de las vecinas cuenta que tuvieron que participar en el retiro de la placenta y para cortar el cordón umbilical. Es urgente la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional para blindar la zona limítrofe de Oaxaca con Veracruz. Así lo está reconociendo el edil de Loma Bonita, Naim Morales Elvira, quien demanda el apoyo del gobierno estatal para aumentar el número de policías municipales. Actualmente solo cuentan con 72 al interior de esa corporación. El presidente municipal de Loma Bonita dijo que está promoviendo la reinstalación de la base de operaciones mixtas para inhibir la acción de la delincuencia organizada en esa jurisdicción. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca interpuso tres denuncias penales por los hechos de violencia ocurridos en Santa María Shadani, en la región del Istmo de Tehuantepec. El consejero presidente de dicho organismo, Gustavo Mejueiro Nájera, señaló que por parte del Instituto Nacional Electoral hay también cuatro denuncias penales y dijo en conferencia de prensa que estas denuncias se deben a que el sábado un grupo de personas agredió al personal de ambos órganos electorales cuando acudieron a brindar capacitación de cara a la elección extraordinaria del próximo 4 de junio. La Comisión Nacional del Agua informó que la onda tropical número 2 en interacción con una zona de inestabilidad al sur de las costas de Guerrero propiciará potencial de lluvias puntuales intensas en territorio oaxaqueño. En el boletín que emite el Servicio Meteorológico Nacional se señala que estas lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento. Según este reporte, en la mayor parte de Oaxaca habrá cielo nublado con nubosidad densa en zonas serranas que favorecerán lluvias con tormentas muy fuertes, hasta de 75 milímetros, puntuales intensas en la Sierra Sur, Istmo y la costa. Encuentro informó